Oye maestro, y gracias a Dios la libraste, gracias a Dios la libraste, obviamente la lección es no hay que automedicarse ni con drogas legales, ni con drogas ilegales, ¿no? Pero en tu carrera larga que todos hemos admirado durante tantos años, tú has compartido un chingo de proyectos, un friego de proyectos con gente, con pura fichita, o con muchas fichitas, o sea, como por ejemplo conmigo, tú compartiste un proyecto de unos carritos que se llevaba Cars conmigo, que bueno, eso fue hace muchos años antes de que yo tuviera ningún problemita de adicciones, yo duré tres años y tres, cuatro meses con un problema de drogas que casi me muero, pero vamos, dentro de lo que cabe, fue relativamente corto, casi me muero igual, pero tú has trabajado también con otras fichitas, pero fichitas también, de esas fichitas de ese cine de los setentas, de los ochentas, en donde ya me imagino las que se armaban. ¡Gracias!